Ay, bueno, vámonos ahora, este, con Juan Soler. Resulta que Juan Soler parece ser, todo es Indicap a través de los rumores, que podría ser el nuevo conductor de, eh, ¿sale el sol? Ah, de imagen. Ajá. ¿Cuánto te muestran? Sí, que podría ser él el nuevo conductor. Parece que, que lo están buscando, así que, mira, ese día una faceta interesante, pero bueno, sobre todo, hay que considerar algo. ¿En lugar de quién se atina, de Luz María? No, ahí va a entrar una mujer, se supone. Entonces entraría como... Ajá, como alguien, como un agregado, este, o no sé si ya quieren correr a alguien. Bueno, total, de que hay el rumor. Ahora, mira, es, es interesante porque seguramente si Juan Soler entra a Sale el Sol, ya no haría telenovelas ni en Televisa ni en Azteca. O sea, yo no he visto a nadie que esté como conductor fijo en Sale el Sol y haga al mismo tiempo otros proyectos de la actuación. Bueno, pues, se acaba de ir, este, a Aras de la Torre de hoy, por lo menos unas horas, antes de que se acabe el programa, para hacer un unitario, ¿no? Sí, yo creo que igual, sí, es un proyecto en imagen, televisión, pero en imagen han dejado de hacer ficción, ¿no? Han dejado de hacer telenovelas. Hicieron unas cuantas bastante malas, la mayoría. Pues a lo mejor por eso. Bastante feitas, y yo creo que dijeron, ¿saben qué? Mejor nos sale, mejor comprarlo. O sea, nos sale más bonito cuando las compramos, que cuando las hacemos. Pero sobre todo las funcas, ¿no? Que tanto les han funcionado. Sí, hay una, la de Tierra Amarga, es un trancazo. Pero, por ejemplo, cuando hicieron sus propias historias, de verdad es que eran de tres pesos también, ¿eh? O sea, esa. La de Jorge Salinas, ¿no? Islas también, la de Perseguidos, donde, es que, Perseguidos, pero por el jardín. O sea, eran unas escenas tan ridículas, así de, va corriendo, va corriendo, va corriendo, y nada, que era el mismo jardín. Era una cuadra ahí. Te lo juro. Y no estaban en pandemia, ¿eh? No, no, no. Para decir que no podían contratar extras o lugares grandes, ¿no? No, no, era por chafa. Era por chafa, porque se veían bien feas las novelas de imagen. Seguramente los altos mandos dijeron, estamos haciéndolo mal. Ahora, te voy a decir una cosa. O sea, cuando contrataban a Argos como casa productora, no, no, no. Ahí sí, a mí, mis respetos, porque gracias a eso tenemos a Ana Lechina en nuestro, en nuestro, en nuestra mente. Las Aparicio, ¿no? Las Aparicio, este, la de, ¿cómo se llamaba? La de... El sexo de ti. Las trampas del deseo. Sí, esa estuvo buena. Esas tres, con esas tres me quedo. Ya vas a mencionar otras que de plano. No, no, con esas son las mejores. Aparicio, las infames y las trampas del deseo son las mejores. Y ahí sí le salían bien las novelas cuando era Cadena 3. Ya cuando fueron Imagen TV, ¿sabes qué pasa? Que eran como... Se apresaron mucho, ¿no? Eran como las hijas olvidadas, no queridas, de, de, de las novelas de Televisa o de Azteca. O sea, los desechos. Estaban muy feas. Mal, mal escritas, mal, mal actuadas, mal todo. Entonces era como, si mejor, mejor le pongo en las estrellas, voy a ver un poquito más de calidad. Tampoco mucho, ¿eh? Tampoco exageremos. Pero así. No, pero en ese tiempo sí le competían cañón. Claro, en comparación con lo que estaba haciendo imagen. Con lo que está haciendo ahorita en Televisa también, ¿no? Sí. Tenemos... Claro que sí. María Fierro nos manda un superchat, cinco dolarotes, dice, good job, o sea, buen trabajo. Venga. Gracias, María, muchas gracias. Y qué más tenía, me tenía otro, mira, de Elida Martínez, nos manda un superchat y ya se me fue. Dos dolarotes y nos manda un dedito arriba, un like. Gracias. Muchas gracias. Elida. Muchas gracias. Mira, por ejemplo, Guillermo Solís nos manda un cafecito para que lo pele, dice, a ver, manda el cafecito, pero luego no manda hasta ningún comentario. Gracias por las cien estrellas. Muchas gracias. Rita Bochetti nos envía cien estrellas también y nos dice, los quiero mucho a todos y también a mi amado Peperrón. ¡Ay, Rita! Peperrón, esa Rita. Mira, tenemos un superchat acá en el farandulero, dice, Paulo García nos manda 50 pesotes mexicanos, una de las cosas más divertidas de este programa son las discusiones de ustedes, producer, ya queremos ver tu cara. Saludos desde Chihuahua, capital. Es que aparte hay una cosa, pensamos muy diferente. Y como aquí no es en otros canales donde los tratan bien mal a sus colaboradores, entonces aquí pues nos hablamos al parejo, nos decimos las verdades al parejo porque somos socios, no somos subordinados uno del otro y eso es lo que lo hace muy divertido. O sea, yo no le tengo miedo al Alex, ni él me tiene miedo. Ni él me tiene miedo. Exactamente. O sea, si un día nos agarramos a trancasos por bienvenidos segan. No, no, no se crean. Todo bien. Más vería en mi manita. Todo bien. A ver, nos hacen falta a ustedes en un matutino, dice Brenda Muñoz. Ay, no nos desees esas cosas. Cómo no, te acuerdas en Chihuahua, precisamente donde vive Paulo, en la capital, teníamos un programa matutino padrísimo que como me divertía yo con Alejandra Lidres. A ver, pero vamos a ser honestos. ¿Tú crees que a mí, si a mí me llegaran a querer un poco, supongamos en el suponiendo del suponer que me hablen, ¿tú crees que Andréa Legarrete y Galilea me van a dejar decir las barbaridades que digo cada dos segundos? Nadie, nadie, nadie. Cada dos segundos las barbaridades. Tendría que ser un matutino en internet. Exacto, exacto. Para poder seguir diciendo la forma. Tú me ves ahí con Flor Rubio. Ah, por cierto, Flor, te mando saludos. Fíjate que Flor, con todo y que le dije montonera, y la verdad, te lo vuelvo a decir, este, con todo y eso, muy respetuosa. Es que Flor es una dama. Es muy educada. Sabes, sabes, sabes de lo que habla y sabe quién es quién, ¿no? Sí, es muy educada y te agradezco los comentarios, Flor, y tú entiendes que al final de cuentas en este tema en el que hemos debatido esta semana estamos en desacuerdo, pero hemos estado en acuerdo en muchas cosas. Una de ellas es que yo desde el día cero del problema con Pepillo, pues yo dije que sí, me parece que a Flor le debe una disculpa y muchas cosas más. Y pues la verdad es que con Flor siempre nos hemos llevado bien. Hoy no estamos de acuerdo en el tema, lo cual es normal, y a lo mejor en muchos otros temas no vamos a estar de acuerdo, pero pues sí creo que lo que hicieron fue montón, punto. Exacto. Mira, dice Elvia Corte que tiene un super chat, que nos mandó un super chat, déjamelo busco porque... Ay, otra vez se nos están desapareciendo. Se nos están desapareciendo otra vez, bueno. Mira, por lo pronto voy a leer el de Brenda Muñoz. Ah, ok, ya lo leíste, el del matutino, ¿verdad? Bueno, saludos a Brenda y déjame busco el de Elvia. Mira, dice Irons mil veces ustedes que la basura de hoy. Alex Villa nos dice, Alejandro Zúñiga y el producer merecen un programa en el canal de telenovelas. Austro Hernández con Pati diciendo, ¡Alexito! Tampoco me dejaría decir las barbaridades, o sea, es que imagínense, o sea, yo no podría no decir las barbaridades que digo porque así soy, o sea, no, me verían con una cara como de susto, como de privado, como cuando Chabelo se privaba, ¿hace cuenta? No, yo solo. De no puedo decir nada. Oye, ¿no tienes el de Elvia? Me preocupa porque no lo encuentro. ¿Y en los dos canales? No, 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 estamos en el en vivo. ¿Cómo se llama? Elvia Corte desde Canadá. Elvia. No. Bueno, Flores muy educada nos decían por acá. Charly Mapachito, acá anda Charly Mapachito, saludos mis queridos Alex y Jesús aquí de Rápido en Multiplataforma dando mi like, mis likes, al rato los veo en la repetición, abrazos, Charly Mapachito, un abrazote a ti. Gracias Charly. Y a Leonardo, cómo no. Oye Jesús, me estoy muriendo de calor con tu calentón, eh. Y yo.